Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo el programa La Policía te informa por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto es un servicio público de esta radio emisora. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de WGDL 1200 Radio Grito, 93.3 FM y 92.1 FM, HD4. Este es otro programa más de La Policía Informa. Les habla el Teniente Santiago, director del precinto de la área. Y en la tarde de hoy nos acompaña el sargento Cristófer Atiles, supervisor de la División de Vehículos Hurtados del área de Tuado, quien va a estar compartiendo con nosotros en el programa de hoy diversas situaciones o diversas, ¿verdad?, información que tiene la División de Vehículos Hurtados del área de Tuado. Bienvenido, sargento. Gracias, Teniente. Vamos para servirle. Quiero hacer la salvedad que el sargento es nuevo en el área, pero él ya lleva unos cuantos años en el negocio de Vehículos Hurtados. Tiene una vasta experiencia, ha trabajado en la División de Vehículos Hurtados de Aguadilla y en Arecibo también ha estado trabajando también, ayudando. O sea, que es alguien que conoce el tema, ¿verdad?, a cabalidad de lo que vamos a estar dialogando esta mañana. Y queremos comenzar, ¿verdad?, haciendo una sinopsis breve de qué es lo que hace la División de Vehículos Hurtados específicamente en el área de Tuado. Bueno, pues, buenos días nuevamente. Como parte de mis funciones, estoy adscrito, autuado. Trabajamos diversas, inspecciones de vehículos, querellas de fraude, de apropiación ilegal de vehículos. Trabajamos cualquier mediación que nos envíe el tribunal para descartar y descongestionar los tribunales. Pasan por el sedazo primero, ¿verdad?, de vehículos hurtados. Y cuestiones administrativas, mucha confidencia, que es lo que en realidad, ¿verdad?, nos urge en este momento. Muy bien. La División de Vehículos Hurtados, ¿verdad?, como he dicho en otros programas, es una división un poquito compleja en el sentido de que somos policías, o están los policías asignados a esta división, pero tienen otro tipo de funciones, en adición a las que tiene cualquier otro policía, ¿verdad? Ellos, además de que somos policías, igual que cualquier otro no la informada, o en la rama investigativa, el fin de ellos es investigar el hurto de vehículos y piezas. Cosa que la gente a veces no piensa, ¿verdad?, lo lucrativo que es el negocio del hurto de vehículos y piezas. O sea, a veces no vemos ni como delito haberle hecho algún tipo de intercambio, algún tipo de compra de forma ilegal. Y cuando hablamos de ilegales, a través de negocios que no están legalmente establecidos, a través de personas que no poseen ningún tipo de permisología para hacer este tipo de ventas. ¿Por qué? Porque el vehículo se ha convertido, después de la casa, en una de las inversiones más importantes de la gente, ¿verdad? Y para eso existe la división de vehículos hultados. El sargento nos dijo ahora mismo que ellos bregan con cuestiones de inspección de vehículos. Es que, como habíamos dicho en programas anteriores, toda reparación de vehículos, ya sea por accidente o porque se compró en subasta, tiene que pasar por las manos de la división de vehículos hultados, porque ellos son los que tienen que establecer la legalidad y la procedencia de esas piezas. Habló también de mediación, porque a veces hay situaciones entre familias donde hay envuelto alguna propiedad vehicular y ellos tienen que entrar y son un brazo también del tribunal, ayudando a resolver estas situaciones, fuera de tener que ir a una vista a un tribunal, en adición a que también son las personas que regulan, o mejor dicho, inspeccionan, no regulan, inspeccionan aquellos establecimientos que se dedican a la venta de piezas nuevas y usadas. Y, como dice el teniente, el sargento, también trabajan con confidencia, que es una de las áreas también importantes, porque ellos son los que trabajan toda la información que tiene que ver con aquella situación o aquella cuestión investigativa donde se establezca que hay algún tipo de actitud sospechosa en cuanto a la venta de vehículos y piezas. Sargento, específicamente en el área de tu lado, tenemos controlados los vehículos hultados, pero que constantemente uno puede informar en relación a lo que tú estás haciendo. El sargento se ha dedicado a él desde que llegó a diferentes entidades gubernamentales, municipios, policías municipales, dando a conocer cuál es el trabajo que hacen ellos, como dije anteriormente, porque muchas personas piensan que la cuestión de vehículo hultado no es un delito, o no hultado como tal, sino en ciertas transacciones que se hacen con los vehículos, a veces estamos fallando de forma ilegal y no lo sabemos, y el deseo del sargento es dar a conocer qué servicio hace la agencia, la división y la importancia que tiene la comunicación de la comunidad con la policía. Correcto. Por eso nos urge, ¿verdad?, que dándose, ¿verdad?, que el lucro del trasiego de piezas y de vehículos ha ido en aumento, pero gracias, ¿verdad?, a vehículos hultados que controla las procedencias de las piezas, controla el uso, ¿verdad?, de cómo es que se regula algún tipo de cambio de piezas, pues también nos interesa que detrás de este negocio legal que nosotros supervisamos hay un negocio ilícito clandestino, ¿ves? Esa es la palabra que entiendo que aplica. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que se dedican al hurto de vehículos para, de los carros que se roban, ¿ves?, compran carros en subasta y de las piezas del carro robado se las montan al carro que legalmente se compran en la subasta. ¿Qué pasa? Que esto ha ido a un aumento y con las investigaciones que se han realizado hemos identificado lugares, pero necesitamos, ¿verdad?, que ese es el esfuerzo que le pido a ustedes las comunidades que nos escuchan, que por favor, si ustedes identifican lugares donde abandonen vehículos, lugares donde almacenen piezas, organizaciones que, ¿verdad?, que se dedican al trasiego de hurto y de piezas, nombre. Estamos, ¿verdad?, en la mejor disposición, ¿verdad?, de atender esas llamadas y las querellas que se hagan. Y yo, personalmente, en el área de vehículos de Utuado, las estaré cogiendo con mis manos y leyéndolas para darle la importancia que ustedes, como ciudadanos, se merecen. Por eso es bien importante que nos llamen, que nos llamen al 787-894-4040, 894-4040, con la extensión 18-20 y 18-21. ¿Por qué? Porque nosotros queremos levantar personas, ¿verdad?, que nos ayuden a esclarecer estos delitos. Y si surge, ¿verdad?, alguna información, ¿verdad?, que entendamos que es buena, productiva, que se pueda llevar al esclarecimiento. Hay unos recursos económicos, ¿verdad?, que hay un procedimiento legal para revunerar a la persona que nos dé la información. Se hacen unas academias especiales para estas personas, ¿verdad?, que quieran aliarse con nosotros, la División de Vehículos Hurtados. Y si ustedes ven algún vecino que recientemente llegó en la zona de las comunidades de ustedes que nos han visto con actitud sospechosa, que les han levantado alguna suspicacia de que algo no, ¿verdad?, como ustedes conocen las comunidades y los vecindarios, llámenos, porque posiblemente sean personas que vienen a ocultarse ahí y ahí en horas nocturnas actividades delictivas y Vehículos Hurtados, ¿verdad?, tenemos el compromiso de llegarle con unos recursos y unos equipos de trabajo para salvaguardar, ¿verdad?, los derechos de las personas que se van a investigar y nosotros hacer cumplir nuestro trabajo. Yo quiero también dejar, ¿verdad?, claro, es que lo que queremos es crear conciencia, ¿verdad?, a la ciudadanía de que nosotros tenemos el trabajo de hacer la investigación, nosotros tenemos el trabajo de identificar esos grupos que están trabajando al margen de la ley. Es la responsabilidad nuestra, pero como no podemos estar en todos los lugares a la misma vez, necesitamos, ¿verdad?, que hacer equipo con la ciudadanía. Los que me escuchan en programas anteriores ustedes saben que nosotros estamos tratando de involucrarnos con la comunidad y a la misma vez que la comunidad se siente identificada con nosotros y trabajemos mano a mano para combatir, ¿verdad?, esta situación o la situación criminal en Puerto Rico. No es que nosotros pretendemos que usted vaya a hacer el trabajo, sino que usted comunique lo que usted ha visto de forma que usted sabe que no... Uno sabe cuando las cosas no están bien, cuando hay algo sospechoso, cuando hay una conducta, ¿verdad?, que es altamente sospechosa. Usted pasa la información a nosotros, a la división de vehículos hultados, o en este caso del presidente del área, que nosotros tenemos comunicación con ellos, y le pasamos la información para que ellos trabajen, ¿verdad?, con su personal. Pero lo que se refiere también el sargento es que a veces vemos un lugar que están tirando vehículos y no pensamos que ahí está sucediendo nada delictivo y piensa que es basura, pero a través de esa información y de esa investigación, de ese lugar donde supuestamente están tirando piezas o, ¿verdad?, pedazos de vehículos o partes de vehículos, de ahí puede salir una investigación donde sean piezas de vehículos que hayan sido hultados, que no se puedan tal vez en el momento identificar, y nosotros al llegar la información, pues levantamos esa inteligencia que es necesaria y cuando hablamos de inteligencia, es la información de quiénes están tirando la basura allí, quiénes están tirando los vehículos, de dónde vienen esos vehículos, y aunque usted no lo crea, el último vehículo de pieza en un momento dado nos va a tocar a todos. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo necesita un vehículo para moverse. Aquí muchas veces compramos vehículos, ¿verdad?, en un dealer, y muchas veces que no lo recomendamos, la gente hace negocios en la calle, donde no hay ningún tipo de garantía ni ningún tipo de, ¿verdad?, de seguridad, porque son negocios que no están establecidos, que es lo que el sargento, ¿verdad?, ha traído en esta tarde, y es que cuando las personas compran vehículos, como el dijo de subasta, buscan la manera, ¿verdad?, de abarazar los costos comprando las piezas de vehículos que han sido hultados. O sea, que esto es oferta y demanda. Y aunque usted entienda y nosotros podamos reconocer que en el área de Utuado la incidencia de vehículos hultados es bajita, está controlada, no es menos cierto que a nivel de Puerto Rico se siguen robando vehículos. ¿Por qué razón? A algún lugar están yendo, ¿verdad? No todos son para reparar, como dijo el sargento, hay otros que se utilizan para que yo me hurto el vehículo y yo esos vehículos los pongo a disposición de las organizaciones criminales para realizar otro tipo de delitos utilizando estos vehículos que son ya hultados. Y usted dice, ¿qué sentido tiene eso? Sencillo. Si identifican el vehículo, no pueden identificarme a mí como conductor porque el vehículo aparece hultado. No van a ir a un vehículo legal a hacer ese tipo de fechoría, de estar haciendo disparos, planificando asesinatos. Pero se hacen estos tipos de vehículos que son hultados, que a la hora de que los identifiquen no pueden identificar el que va conduciendo y lo podemos dejar en cualquier lugar porque esto no está en nombre de nadie, está en nombre de alguien que se lo hultaron. O sea que los vehículos aquí tienen diferentes modalidades por las cuales se los hultan. Y la división de vehículos hultados a través del equipo de trabajo que representa el teniente Carlos Román, que es el director de la división, el sargento Josué Acevedo, el sargento Gabriel Vélez, el sargento Cristóbal Atiles y el sargento Ulises Pérez, que es el encargado de los asuntos confidenciales, son los encargados de trabajar con eso. Cuando yo digo asuntos confidenciales es que esto es más complejo de lo que ustedes piensan. Aquí no solamente se impresionan vehículos, también aquí hay una sección de reclutamiento y supervisión de agentes encubiertos, lo que llamamos policía especial. Y también en esa misma unidad reclutan lo que son los confidentes. Y lo que decía el sargento es que aquellas personas que quieran pasar la información mutu propios, porque quieren aportar, ¿verdad?, a la ciudadanía, eso es confidencial, sin ningún tipo de remuneración la vamos a recibir. También tenemos gente que quiere también obtener un dinero de la información que da, también tenemos el dinero para pagarles esa información que nos llegue. Nosotros no nos enfocamos en una sola persona, sino recibimos a todos que nos quieran dar la información. Y si alguien quiere cobrar, nosotros podemos hacer las gestiones para pagarles por la información que nos dé. Obviamente eso lleva en el procedimiento, pero es lo que decía el sargento cuando habló, ¿verdad?, hace unos minutos atrás. Así que quise hacer esa aclaración porque la gente va a pensar, adiós, pero ustedes me están mandando a mí a buscar información. No es eso, no. Información que usted tenga, que usted piense que está extraña, sospechosa, pásenla a vehículo hultado. Ellos se van a encargar de investigar realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que mueve al equipo de trabajo del sargento Batiles y a sus superiores a visitarnos en este programa. Exacto. Y aportando un poco a los vehículos que le montan las piezas hultadas, la persona que lo compra puede ser una persona que lo compre de buena fe y posiblemente sea una víctima y fue mediante la treta y el engaño que adquirió ese vehículo y pasa a ser una víctima de estas personas que se dedican a esto, que buscan la persona idónea para cometer este tipo de delitos. Ellos no tienen nada que ver cuando resulta ser que están guiando el vehículo hultado y cuando vienen a abrir los ojos, como dicen en castellano, son víctimas del fraude y eso es lo que queremos llegar. Y esto evolucionó. Sí. Porque ya existe la clonación de vehículos que antes se llamaba Chapeo, que es que nos hultamos un carro con las mismas descripciones del que vamos a comprar o del que ya compramos. Correcto. Y transferimos los números de serie ya sea porque o los removemos que ya casi no se hace eso, sino se hace la clonación. Y tenemos dos vehículos corriendo en la calle con la misma información, un hultado y otro que es legal. Exacto. Y entonces cuando, en casos que ellos mismos han investigado, donde han habido asesinatos y van a identificar los dueños de registrar supuestamente el vehículo, cuando llegan a la casa se encuentran que el vehículo que está en la escena es el mismo que está en la marquesina de la casa. Y no es que sea el mismo, es que tomaron la información del que está en la marquesina de la casa que es legal y se lo pusieron a uno ilegal. ¿Ves? O sea que esto del último vehículo de piezas va más allá de solamente vender piezas. O sea que aquí se utilizan los vehículos para todo. Y lo que dice el sargento es lógico. Usted quiere economizarse unos chavitos y comprar un cajo en la calle pensando que está a buen precio y usted no sabe si el vehículo está clonado, si el vehículo tiene algún tipo de pieza ilegal. Por eso que nosotros recomendamos que los negocios se hagan en las plazas públicas que le llaman plazas públicas o dealers, el centro de venta de vehículos porque ahí usted tiene una expectativa de que lo que usted está comprando es legal. Y ya hay otras cosas que le cubren a usted una vez usted hace este tipo de transacción en los lugares, ¿verdad? Pero si lo va a hacer en la calle a su riesgo, esté bien pendiente a los números de serie, esté bien pendiente a la información del vehículo y ahí es que cuando el sargento dice cuando usted ve algo extraño, llame. Ellos se encargan de eso. Está el que también coge el vehículo legal y que lo están hablando ahorita con el sargento y empeña el título del vehículo en estos lugares de empeño que empeñan los títulos y viene bajo falsedad, declara que se le perdió su título porque el que él tiene original se lo entregó al que le prestó el dinero a la compañía que empeñó y hace un negocio con otra persona diciendo, mira, este vehículo está legal y aquí yo tengo el título porque declaró falsamente que se le perdió y sacó uno nuevo. Y en esa transacción que usted piensa que no hay un vehículo hurtado, hay una apropiación ilegal de dinero y posiblemente hasta de un vehículo porque muchas veces hacen cambios de vehículo y usted está entregando su vehículo pensando que está haciendo un negocio de banca, como dicen en la calle, un excelente negocio de cambiar su carrito por uno mejor y resulta que ese mejor ya viene con un grave de empeño, ya tiene un litigio puesto ahí y usted vino y entregó su vehículo a esa persona de buena fe y usted adquiere un vehículo que tiene un problema que al final del día como usted no es un negocio en la calle van a terminar ocupándose y posiblemente devolviéndole el dinero el vehículo a la persona que empeñó el título y quién quedó perjudicado usted y digo ese ejemplo porque todas las investigaciones no son iguales ¿verdad? pero eso es lo que está diciendo el sargento o sea las personas van a caer en algún momento dado Dios no lo quiera engañado mediante los negocios y las cosas que se hacen y por eso es que el sargento y su equipo de trabajo entra porque aunque diga aunque ahí no hay un vehículo hultado entre comillas sí lo hay porque usted libre y voluntariamente entregó su carro legal a alguien que le está dando un carro que ya tiene un empeño de otra persona que ya no es de él aunque diga que es a nombre de él ya le empeñó el título exacto y si usted tiene la sospecha hágale la invitación cordial al comprador mira vamos a pasar por la división de vehículos hultados de Utuado allí está el teniente Josué Acevedo Acevedo con su equipo de trabajo que ellos están dispuestos a hacerle la inspección y dejar ver que si alguna procedencia está mal y ahí la persona si opera para mal le va a crear una sospecha y va a decir no yo mejor para allá no voy si usted no hace negocio pues ya se evitó se evitó que usted sea víctima de estos timos cuando el sargento dice que vayamos a ver el vehículo hultado es que ellos tienen una sección allí de inspecciones que están todo el tiempo allí pendientes a lo que llega los vehículos que llegan por cambio de pie o los que llegan porque la gente tiene alguna duda y ellos le hacen una inspección y esos policías son policías como nosotros pero tienen una certificación como técnico de identificación de vehículos hultados tanto por la policía de Puerto Rico de la Escuela de Investigación Criminal como por la National Insurance Crime Bureau que es una entidad privada que está depotizada que son los encargados de ayudar a las compañías financieras a hacer sus investigaciones a nivel de Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos o sea que ellos están certificados para hacer ese tipo de investigación en adición a los detramientos que tienen de identificación de licencias de vehículos y otras identificaciones que el vehículo tiene o sea que el mejor lugar para ustedes salir de la duda es visitar la división de vehículos hultados en este caso específicamente la de U2ADO que es la que nos corresponde a nosotros y allí muy gustosamente como dijo él el teniente Acevedo que es el encargado del grupo de inspecciones le va muy gustosamente a impresionar su vehículo y cualquier otra información que usted tenga relacionada a otro tipo de actividad criminal la pasan al sargento Atile o al sargento Luis Espérez que son los que están encargados de eso o sea que esto está estructurado de tal forma que ellos tienen un grupo que investiga las querellas de vehículos hultados un grupo que trabaja con las confidencias un grupo que trabaja con las inspecciones de los vehículos y los que van a los establecimientos a inspeccionar al sargento y trabajo pero ellos están en la mejor disposición de hacer el mayor esfuerzo para ayudarle a usted a que usted no sea víctima del delito correcto y si identifican talleres de hojalatería pintura mecánica que en horas nocturnas ustedes vean que estén operando estos tipos de negocios nos pueden llamar al 787-894-4040 894-4040 la extensión 1820 y la 1821 y estaremos allí atendiendo la llamada esas son las cosas que usted tiene que pensar es normal que un establecimiento de reparación de vehículos trabaje todos los días hasta las altas horas de la noche por lo general no podemos decir que está pasando algo malo pero usted sabe que esa no es la norma ya eso a usted como vecino además que me imagino que le debe estar molestando el ruido o tal vez las emisiones de los gases de la pintura usted piensa que no pasa nada pero usted sabe que eso no es normal no es una actividad normal la mayoría de los alateros trabajan de día hay algunos que pueden trabajar de noche y tienen una justificación por eso nos encargamos nosotros a través de la edición de vehículos de inspeccionar si está todo bien pero usted sabe que levanta bandera levanta sospecha saber que un taller de alatero de pintura o de mecánica está trabajando hasta altas horas de la noche eso no es normal pues ya usted sabe que algo extraño está pasando ahí ¿por qué tenemos que trabajar en horas nocturnas? ¿por qué? tal vez hay una justificación pero nosotros nos encargamos porque eso nos levanta la bandera a nosotros de que algo no está bien puede ser con la intención de que la policía no llegue pensando que solamente inspeccionan de día cosa que está equivocada porque la policía trabaja 24-7 y si yo como patrullero del precinto de la área me percato de eso yo los llamo a ellos están operando en un taller en el sitio tal a las 9 de la noche a puertas cerradas pues ya eso es sospechoso eso es lo que dice cuando él dice un vecino eso es lo que se refiere y a veces pensamos pues es una cosa sencilla están mecaneando ahí usted no sabe qué tipo de mecánica están haciendo ahí qué piezas están utilizando ahí y como como pasa en todos en muchos sitios si usted quiere usted es víctima de que llegó de momento alguien allí a reclamarle a alguien a ese vecino se fue en un tiroteo Dios no lo quiera y usted es víctima sin saberlo por eso todas esas actividades que usted piensa que están bien pero realmente están operando al margen del lado y cuando yo digo están bien porque las pasamos por uso y costumbre todo el mundo va a hacer mecánica están haciendo mecánica allí llaman a la policía porque usted sabe que eso no es un taller eso es lo que trae gente de otros lugares que usted no conoce al vecindario y está todo el mundo en riesgo exacto y la modalidad de los catalíticos que esa modalidad ha ido a un aumento y hay que buscar la manera de reducirlo y si ustedes saben de estas personas que se dedican a estos tipos de conducta y el que los compra nosotros también lo investigamos en unión al equipo de trabajo del teniente Leonel Romero del 6C que ellos también tienen un equipo de trabajo en unión con nosotros vehiculado y estamos buscando la manera de identificar a estas personas en cuatro años que llevo aquí solamente hemos tenido un solo caso y se ha esclarecido que ha sido y el que usted no lo crea un catalítico vale mucho dinero y lo están pagando bien caro en la calle porque eso tiene algo de cobalto tiene una pieza un metal o una piedra que se utiliza que tiene valor y por eso usted ve que la gente lo corta y busca la manera y hemos tenido aquí un caso de una persona que se dedicaba supuestamente a la reparación de vehículos lo que hacía era que dentro de su taller estaba quitándole el catalítico a los carros y le ponía otra vez la tubería sin catalítico y muchas veces la gente no se da cuenta tal vez nosotros nos damos cuenta por el gente mayor que no se percata que suena diferente que actúa diferente el carro y ese caso nosotros lo clarecimos gracias a la división de vehículos Hurtado pues le soltamos que el tiempo apremia que nos ayuden a evitar el hurto de vehículos temando el sentido usualmente común poniéndole vehículos estacionados debajo de iluminación ahora hay una modalidad bien interesante que lo adoptaron de los vehículos de alquiler que los ciudadanos ahora están pegando valga la redundancia una etiqueta como que este vehículo tiene alarma este vehículo tiene tiene rastreo y eso nos ayuda a nosotros son disuasivos son disuasivos que nos ayudan a recuperarlo porque estos los ciudadanos también se han ido modernizando y por eso que ustedes cuando vayan al centro comercial hacer el pago con la TH móvil que pague con la TH móvil guarde el celular coja la llave y camine hacia su vehículo con la llave en la mano porque estamos en unos tiempos que no queremos con esto alarmar que las personas están buscando obtener utensilios de valor aprovechan la oportunidad aprovechan la oportunidad el crimen es de oportunidad y el deja la llave visible y es lo que pasa y al mismo comerciante que me escucha que cuando vayan a pagar pueden orientar a la dama si tienen muchos paquetes camine en dirección a su vehículo y si tienen cuando ustedes observan cosas de valor a simple vista como dueño de ese vehículo piensen que el delincuente va a hacer lo mismo tablas bultos muchos bultos que a veces lo que tienen son basuras de tickets y cositas así y eso es un acelerante para estas personas que en su mente le maquina el querer apropiarse porque piensan que hay algo de valor dentro y eso fallamos todos los días yo como comandante presiento recibo esas querellas cada rato dejé el teléfono visible se apropiaron del teléfono gracias a ellos que aquí no lo hemos controlado pero yo vengo de trabajar en otras áreas también y pasa lo mismo oportunidad que usted le da al delincuente es oportunidad que él va a aprovechar si deja la llave pegada sabe que se van a llevar el carro ya eso ha pasado aquí pasó hace ya año y pico aquí en el área y se esclareció el caso se bajaron a comer algo ahí en una fritura dejó la llave puesta y vino el delincuente que venía caminando se montó en el carro y se lo llevó o sea el crimen es de oportunidades como dice el sargento algo más sargento antes que nos vayamos pues saben que estamos a la mejor disposición en la división de vehículos anoten nuevamente el teléfono al 894 4040 extensión 1820 y este servidor junto a mi equipo de trabajo vamos a estar trabajando dando prontamente toda información que nos llegue a nuestro conocimiento muy bien esto ha sido otro programa más de la policía informa las buenas gracias al sargento Atile de la división de vehículos de Utuado por comparecer a este programa hoy está invitado tenemos otros temas más son muchos temas más que podemos en la división de vehículos de Utuado y pues estamos a las órdenes siempre aquí en Utuado en el área perdón y al igual a ustedes que nos escuchan cualquier información que usted tenga ya puede comunicar a través del 894 4040 a la división de vehículos de Utuado o al 897 2020 al precinto del área así que gracias por su sintonía este ha sido otro programa más de la policía informa Dios les bendiga y muy buenas tardes Dios les bendiga acabas de escuchar un programa más de la policía te informa por Radio Grito el medio que te lleva esto fue un servicio público de esta radio emisora esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva y WZET 93.3 FM